El riachuelo es un eje vertebrador del área metropolitana de Buenos Aires. Miramos el área metropolitana de Buenos Aires, está rodeada por agua. Representa de alguna manera la forma en que tratamos el agua en esta zona. Es una zona que abunda el agua, estamos en el final de la Cuenca del Plata, pero también está a la vista como estamos tratando los recursos hídricos. Y es también un desafío y una oportunidad. Es decir, si el riachuelo puede mejorar, cualquier otra cuenca que está en una situación igual puede mejorar. Y si el riachuelo mejora, los que van a mejorar fundamentalmente, inicialmente, son las personas que más vulnerables están en este momento. Es decir, los sectores de menores recursos son los que padecen las consecuencias ambientales. Los sectores de altos recursos disfrutan del ambiente. Entonces, yo creo que es un desafío, es una oportunidad y es atender y poner el foco de gestión fundamentalmente en los que menos tienen. Podríamos decir que desde el dictado del fallo ha habido, digamos, una serie de altibajos. Si quiere, desde el momento en que se dictó el fallo en el 2008, comenzaron las primeras acciones. Entre el 2010 y el 2011 quizás se potenció muy fuertemente ese tipo de acciones. Yo diría que desde el 2012 hasta el momento hay una suerte de estancamiento en las acciones. Hay temas que se deberían haber realizado y no se hicieron. En este sentido, lo que puedo destacar fundamentalmente es que se ha bajado mucho lo que es el nivel de control de industrias. Actualmente, si bien sabemos que hay 11.000 industrias, de las cuales 6.000 tienen fluentes líquidos que se vuelcan en el río, o de alguna manera llegan al río, existen 1.700 industrias que son agentes contaminantes. De esas 1.700 industrias, la mitad ha presentado planes de reconversión industrial que hoy no están, digamos, sin ejecución. Eso es preocupante. Después, todo lo que tiene que ver con la limpieza de basurales a cielo abierto, teniendo en cuenta que los basurales son una fuente central de contaminación, muchísimos de esos basurales que se habían saneado, se habían limpiado, hoy se han reinsertado. También algunos déficits que nosotros hemos señalado mucho, como por ejemplo la normativa de vertidos, la normativa de vuelcos, es sumamente permisiva y es una normativa que daña el río porque permite a las empresas vertir grandes cantidades de contaminantes sin tener en cuenta la realidad del riachuelo, que hoy se comporta, y según las últimas mediciones de volúmenes de agua y de caudales, como un estanque. Entonces, hay muchos temas que poner sobre la mesa y fundamentalmente todavía estamos esperando el inicio de las obras de saneamiento cloacal, que son, yo diría en este momento, la clave para que el riachuelo mejore. Hemos presentado un extenso escrito en el cual estamos diciendo que estamos en un momento distinto de hace siete años, cuando se dictó el fallo, que es necesario rever el plan integral de saneamiento, porque el plan integral de saneamiento, ya lo habíamos dicho, era incompleto, es necesario que ahora se revea, se reoriente las acciones y se establezcan prioridades y plazos nuevos. Y es un momento que yo diría que es necesario volver a apretar fuertemente la tuerca en muchos sectores para que el Estado fortalezca su autoridad y pueda reconducir los actores de la cuenca que necesitan esta intervención. Es un desafío que como sociedad tenemos que llevar adelante, al igual que la educación, al igual que la seguridad, el ambiente y el riachuelo, en particular como emblema, ¿no es cierto? No hablo de todas las problemáticas ambientales, hay que llevarlas adelante, son necesarias para lo que es la vida nuestra en definitiva y para mejorar como sociedad.